Música Ay, ¿cómo le hago para deshacerme ya definitivamente? Ya, quiero paz en mi laboratorio, ¿cómo le hago para que se vaya el Romualdo este? Castro Pérez o ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Ah, esa suena muy bien en mi cabeza, claro, por supuesto No, esta no, la otra tampoco Ah, esta sí, claro Profesor, profesor Ay, perdónenme que lo interrumpa, lo estaba buscando Ah, sí, aquí somos buenos Es que, ¿sabe qué? Nunca tienes así Perdónenme, profesor, es que tengo una duda que traigo bien constante esa pregunta Y la verdad que quería preguntarle a ver si usted me podría responder Sí Profesor, ¿me podría decir por qué un barco que es de metal, cargado, no se hunde en el agua? Ah, qué buena pregunta, fíjate Ah, mira, eso es debido A ver, momentito, momentito, momentito Esa pregunta yo la contesto, ¿sí? Antes que nada Aquí vamos O sea, mi hijito, me dios a Laboratorio de TV Estamos bien Estamos mejor ahora ¿Cómo está, profesor? Bien, hijita, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, le estaba comentando al profesor que... Al pasante, al pasante, sí Bien, de acuerdo Bueno, tenía la duda de que por qué un barco tan grande de metal, cargado, no se hunde en el agua Bueno, muy sencillo Tiene cámaras de aire Esto evita que vaya hasta abajo lo que es el barco, ¿estás de acuerdo? No me digas, a poco ¿Pero eso tiene algún nombre, profesor? Sí, hidroestática De acuerdo, sí ¿Algo más? Ah, de verdad, hidroestática Sí, claro, sí No, mi querido gordo, creo que estás un poquitito ¿Tú crees? Como a 50 mil millones de años luz, medio equivocado, gordo ¿Qué te pasa? Aquí, ¿sabes? Soy yo A ver, creo que el ejercicio sería cuestión de física Si tenemos una masa acá, que es el mar ¿La masa? Un poco sucede tu mano Bueno, la masa es el mar, si estamos viendo el mar Y de repente llega nuestro barco, también es otra masa Así es Chocan las dos masas Por eso es que las dos empiezan a ser Un equilibrio, perfecto Un contrapeso, mi querido tuercas Pérez Y precisamente por eso, no se hunde Porque el peso de arriba, entre más insista Vas variando Más insista el sumerquín El agua va a reaccionar Y lo va a levantar hacia arriba Precisamente ¿Cómo dice que se llama, profesor, eso? Estamos avanzatando Te puedes confortar, tuercas Pérez También sabe que Yo tengo también un comentario que me causa Como que, por ejemplo Si nos metemos a una alberca Yo puedo cargar al profesor sin ningún problema en el agua Exactamente, de acuerdo, Sabina Pero Ni necesidad tendrías de cargarlo, mi querida No podría cargarlo afuera del agua Ah, no, no Imagínate, ahí sí te puede corres el riesgo hasta dernearte 80, 90 kilos ahí cargando en vilo No, en el agua no Es mucho más fácil ¿Por qué? Porque pues Otra vez Volvemos al mismo ejercicio ¿Sí? El agua El peso La masa La masa Que aquí está bastante Bastante nutrida Que es lo gordo Gordo Que está este ¿Qué gordo? ¿Sí? Me voy a acabar por marear Y eso Exactamente Estamos en el barrio De acuerdo Compórtate Sí, elérico ¿Sí? Entonces Tú con tus manitas A lo mejor ya están en la alberca ¿Podrías cargarlo así? ¿Por qué? Porque no se va a hundir Siempre y cuando el gordo no entre en pánico Mira, aquí estoy yo Entrando en pánico Se acabó el encanto Bien Claro Ahí lo que pasa Muy cierto Sí La gente se muere por eso No me digas Porque están en pánico Recordemos que como dice Querida hijita Lo que pasa El agua tiene un peso Ok Todo cuerpo que cae Tiende a emitir Ok Por lo mismo Es por eso que la sociedad De poder cargar antes de Antes de Mira, un ejemplo sencillo ¿Sí? La gente que practica este deporte De nado sincronizado Ajá Van con unas platamí Muchos de ellos también Que puedan tener El equilibrio del peso Dentro del agua Para que puedan salir Y entrar Para la sencilla ¿Te queda claro? Esto ya es sencillo Porque la pancísima Ese es un flotador extra Que tú crees No, oye Que te pasa Es puro músculo Pero vigila Prosigue Bueno, entonces Esto tiene que ir relacionado Con el principio de Arquímedes Sí, claro El paner La hidroestática Por ahí también había leído Que el peso de la hidrostática Se puede medir solamente En Newton ¿Eso es correcto? Ah, pues sí Es muy buena observación Sí, claro Por supuesto Ok Y el tiempo de Newton Tu compadre También mi compadre ¿No? Era medio burte Bueno, profesor Y a todo esto ¿Quién era Arquímedes? Ah, bueno Un hombre así como yo Inteligente Audaz Era un De hecho era griego Matrático Sí Físico Filósofo Filósofo Ingeniero Sí, claro Con trucha en la cabeza Así como yo Sí, por supuesto Grandes En la historia Grandes personas como yo Así como Arquímedes y yo Que éramos grandes No como este Pasante de Profesorcillo Pero bueno Esco de Arquímedes Sí ¿Qué más quita? No, está bien Es que yo tenía muchas dudas La verdad Hoy desperté como que con esa duda Y dije Tengo que preguntar Sí, así Además de que también me causó Como mucha curiosidad Saber que todo esto surgió A raíz de que Arquímedes Un día bañándose Ah, sí, claro Se dio cuenta que el agua escurría Así es Y de ahí empieza a surgir todo esto Totalmente de acuerdo Y consagró toda su vida A la ciencia Defectamente Como muy buen científico Como el método científico Que siempre se ha empleado Observación Empleamos la observación Para ver Muy cierto Qué es lo que está En nuestro entorno Y de ahí Empezamos a investigar Lo que nos acaba De llamar la atención Y empezamos a trabajar Con acierto Y error Es cierto Es como se va haciendo La ciencia Los grandes descubrimientos Lo más importante Todo Como surge Lo más asombroso Como yo Romualdo Tkastrowski Tranquilo Tranquilo Pues sin duda alguna Este es un tema Bastante Bastante interesante Profesor Muy interesante Muy interesante Bueno invitamos A los chavos A que no se despeguen De esta frecuencia Porque tenemos Un gran programa Hablaremos El principio de Arquímedes Va a haber un submarino También por supuesto Un submarino Ese rico y sabroso No No Ay profesor Siempre pensando en comida Perdón Está bien de acuerdo Bueno Entonces hijitos Pues seguimos aquí En Laboratorio TV La ciencia dice Que Arquímedes Fue un filósofo Matemático Que nació En la ciudad De Siracuta En el año 287 Antes de Cristo En la actualidad Se trata de una ciudad Italiana Situada en las costas De Sicilia Pero en la antigüedad Fue una colonia griega Por ese motivo Arquímedes Es considerado Un filósofo griego Y no italiano ¿Valdemar? ¿Qué pasó? Oye Creo que te estás equivocando El laboratorio ¿Por qué? Tranquilo No te exaltes Primero que nada Este laboratorio Es para experimentos No para cosas de cocina ¿Por qué te cocina? ¿Te agiste un bol con agua? ¿Acaso vas a hacer o sea Algo de chalupas? Algo Algo de baño maría ¿O qué vas a hacer? Algo de baño maría ¿Qué notes? ¿O qué vas a hacer tú? Tranquilo gordo Tranquilo Sigue siendo el laboratorio Para experimentos Y toda la cosa ¿Y aquí ¿Qué vas a hacer? Vamos a tener un experimento Sumamente interesante Y fabuloso Que se llama El submarino de Arquímedes Arquímedes Filósofo Ajá Matemático ¿Qué más? Además físico ¿Qué más? ¿Qué más? Ingeniero también También por supuesto Que sí Claro Vaya Pero bueno Y tus Ingredientes Tus ingredientes Profesor Qué bueno que ya tiene aquí todo Porque ya traje esto Y está increíble lo que pasa Y me gustaría Que todo mundo Lo viera y conociera A ver Por favor Cáptale aquí Sí A ver Empezamos con este Profesor Este es nuestro Prototipo casero De un submarino Vaya Vaya Que es una botellita de PET Amarrada Con un hilito Un cordoncito Abusados acá Mis queridos niños Con un clavo Importante chavalitos El clavo solamente Lo puede manipular Un adulto responsable O sea yo No Y esta botella simula Lo que es un submarino Y recuerden que el submarino Tiene forma como de ballena Y esto es porque Bueno es para que sea más aerodinámico El asunto Mucho mejor Claro Dentro del mar O bajo del mar Muy bien Este Espero que Amadeus A ver el gusano cósmico Cáptale Este por aquí Más o menos Por acá Por acá Más o menos Por acá Por acá Por aquí Con el mismo clavo Bien Vamos a hacer Cuatro hoyitos Que son las piraderas Exactamente Que sabes que es esto Realmente Valdemar Permíteme Son las Obviamente Cámaras de vacío Que llevan Los submarinos Ah muy bien Si la cámaras de vacío Donde precisamente Se filtra el agua Se llena Y bueno Mejor para no adelantar Y puede sumergir Exactamente Exactamente Después Necesitamos para el experimento Este profesor Una querida Jeringona De las que Navideñas Si de pavo Para pavos De las grandotas Poderosas Ya pues Sobrehacídele Este Ah Sin aguja De eso no lo pueden manipular Los niños Sin aguja También pídales a mamaya Papá Ya que andan Con las cosas Muy creativas Científicas Un pedacito de catéter Ese lo pueden conseguir En cualquier farmacia Es muy grande Sí claro Y el catéter Turún Va añadido A nuestra aguja A la boquilla De la aguja Sí Tapita Ya también la tapa Está perforada La misma tapita De la botella Para que haga rosca bien Sí claro Necesitamos un globo El globo El globo Se añade A el catéter Venga Y con una cinta De aislar Sí Un diurex Tapamos perfectamente Para que no haya Ninguna fuga de aire Por ejemplo Aquí ya tiene Una fuga de aire De que el profesor Le mostró el catéter Pero eso no se preocupen Es muy fácil Nada Lo llenamos otra vez Y lo vaciamos Y miren Vaya Cámara de vacío De aire Muy bien Muy bien Insertamos Ahora momento Que la ciencia Cobre conocimiento Tuercas Todo es que eres grande Muy grande Ay como que siento Que me estorban los guantes Pero bueno ¿Puedes quitártelos? Quíteselos por favor En lo que yo enrosco aquí Se mete Óyeme tú Que esos modales Estás al aire Y se tapa Para que las manos Estén perfectamente libres Recuerden de cerrar Muy bien esta parte Para que precisamente No haya ninguna fuga de aire De acuerdo Entonces O sea presión Nuestro submarino Se va A Submer Para además De otra presión Vas a la vuelta Bueno digamos Que ahorita Está Ok ya está Está la superficie Está ahí Está ahí flotando Como si nada Pero lo que empieza A ser la tecnología Y la ciencia De los submarinos Entonces Digamos que Se abren Compuertas Las compuertas Para que Las cámaras de vacío Para que entre el agua Y tenga el mismo Peso De la densidad del agua Y este pueda sumergir Completamente Y amigos Si no les sale la primera Paciencia Calma Porque es importantísimo Esto de los experimentos Que son realmente Prueba y error Muchos científicos Comprobado Muchos científicos Súper reconocidos Han pasado por esto Y siempre mantienen La calma Ahí está Nuestro submarino Ya se sumergió Suéltelo profesor Para que vean Nuestras amigas Que están abajo En el fondo del mar Parecería hijita Santo que avances Mi querida Este Que aquí el submarino Está ya No hay nada más Que hacer por él Ahí está Naufragó Pero Gracias a que tenemos Cámaras obviamente De agua En la proba Y en la popa Sí exactamente Que va a ser esto Que las cámaras No hacen que vuelvan a surgir Porque es la presión Del aire Digamos que ya terminó Su misión secreta Abajo del mar Exactamente Y ya quiere irse a casa Y ya todo Entonces lo que va a ser Esto Vamos a Meter aire Y este va a ser Que emerja Está más arriba A ver poquito De emerger Más aire No porque si le saco Se va Mire se está hundiendo Otra vez Vamos a darle Otro seguimiento Ok Vamos a ver Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué? Emergió Y esto es gracias a que Entre el aire Y el aire empuje el agua Para que se pueda subir Recordemos que el cuerpo humano También tiene aire Fíjese bien Lamentablemente La gente muere ahogada Por el pánico Pero si ustedes quedan flojos Así en el alberca O en el bar Vean como su cuerpo Tiende a subir tranquilamente Lame Insisto El pánico hace Que lamentablemente Se pierdan vidas humanas Pero bueno Aquí se ve claramente Como el aire Hace que suba Todos los cuerpos Están debajo del agua Tú de todas las maneras Aunque no te angusties Tú flotas Oye ¿Qué estás disimando? Claro O se podría hundir O se podría hundir ¿Qué pasa? A ver a ti Pero en qué momento Mi corazón Esta parte de tu cuerpo Está muy densa Gordo Oye Está padrísimo Y saben que En este momento Hubiéramos podido Nosotros gritar Eureka De que nos funcionó El experimento Arquímedes Inventó Esa palabra Esa frase Esa palabra Ahora Cuando algo sale Muy bien En la ciencia O dan así Eureka Sí Está padrísimo Como ahorita Eureka Eureka También recordemos Hijitos Diferencia del agua salada Al agua dulce También importante También contribuye mucho También la sal La sal Por ejemplo En el mar muerto Ningún ser humano O ser vivo Se puede morir ¿Por qué? Es tanta El salíter que hay En esas aguas Que obviamente Tú caes Te sumerges Y automáticamente La sal te va Haciendo Que salgas hacia arriba Porque es presión Ah Entonces El cuerpo tiene mucha sal Oye Como que sal Claro Por supuesto Oigan Algo que no mencionamos Y se nos está pasando Muy importante Por ejemplo Ahorita Con el agua Los materiales Que tengan mucho cuidado Y que esté un adulto responsable Para que ustedes puedan hacerlo Y no estén mojando Toda su casa Mira lo que se hace Como yo ahorita Niña se está dando La gran divertida de la vida Pero bueno Y nada más También importa Que también te vas a limpiar Por cierto Pero bueno Seguimos Bueno Ahí está pues hijitos Los invitamos a alguien Casi también Aquí están las redes sociales Hagan un videíto Mándenlo por favor Aquí a la botella de TV Para ver cómo salió Su boludo de Arquíbe ¿Te parece? Esta que me estoy acordando Gordo Dime Te llegó un recado ¿A mí? Sí del este Ay cómo se llama Ah sí Del submarino Nautil ¿Nautilio? Sí claro ¿Nautilio? Sí 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 Espérate 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 Pero es que soy submarino Por cierto O sea que se ve de viaje Bueno no 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 Ay qué bueno Espérate espérate Yo quiero ir Veinte años No no que veinte años Mamito Antes que otra cosa El Nautilio fue un submarino Un protipo Alantados Así como yo Alantados fue época Sí o sea Alguien muy inteligente y todo Que va hasta Este Pues como una granja Dentro del submarino Un submarino muy inteligente Por cierto Y bien también Quien ocupaba ya Estas cámaras de vacío Para poder Sumergir Y emerger también Automáticamente en el agua ¿Qué les parece? Muy bien Por si no lo has comprendido El agua genera una fuerza de empuje Sobre la botella Que en este momento Se encuentra llena de aire Al sacar todo el aire Y sustituirla por el agua El empuje es menor Por esa razón Se hunde Pero si introducimos Una pequeña cantidad de aire La fuerza de empuje aumenta Lo que hace que la botella Flote Me encanta ser malo Me encanta ser maldades Creo que ahora sí Yo a ver si para siempre Ya me deshice del Romualdo Tuercas No lo puedo creer ¿Cómo le voy a dar tanto gusto a eso? ¿Por qué no? Pues es el profesor Es muy bonito andar haciendo maldades ¿Quién nos va a hacer comida? Él siempre nos hacía la comida Para eso son estas Hay que utilizar las manitas Pero nada con su razón Sí, sí, definitivamente Yo lo hacía con amor ¿No saben guisar? ¡Qué horror con esta juventud de ahora! Eso a quién le importa Lo importante aquí Es que sabemos ser ciencia Pero también hay que saber guisar Guisar es una ciencia Bueno, pues hacemos lo que podemos también Sí, se ve que por eso Necesitaban al profesor Pero bueno Este Como ya nos quedamos ahora sí De una vez y para siempre Con el laboratorio Entonces Les presento a mis nuevas asistentes Les gusta o no Decidan de una vez Si se van a quedar a trabajar Con un servidor ¡Valdemar! 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 ¡Es el fraude más grande Que ha habido la historia ¡Corre rápido, rápido, rápido! ¡Ay, no puede ser posible, Valdemar! Mil horas más tarde ¡Rápido, rápido! ¡Valdemar! ¡Qué bueno que regresó! ¡Sí, se han dicho que ya no iba a regresar nomás! ¿Es que es que es? ¿Qué es acá? Perdón, la palabra Pero es que ¿Por qué me mandaste? ¡Se fue el nautilus, me dejó! ¿A dónde se fue el nautilus? Pues a aguas profundas Ya llegué, no había nadie A María de Ustall me dijo que ya Pero ¿Por qué eres el fraude más grande Que ha habido la historia? Mi corazón Mi cansado corazón Rómez, o cálmese Porque luego se le pone mal Cuando hace tantos corajos Sí, ¿no? Es correcto Pero bueno Oye, ¿Qué te pasa, Valdemar? O sea, este es mi laboratorio A ver Mis asistentes A ver Mi gusano cósmico A ver Tú estás aquí de sobra De entrada A ver ¿Por qué no encontraste al nautilus? Bueno, pues investigué Y según se fue Se zarpó a la mar En aguas profundas Y me dejó ¿Sí has leído un poco de historia? Sí, claro Por supuesto ¿Conoces a Julio Verde? Julio Es en la tienda de la esquina, ¿no? Ah, don Julio No, gordo Pero, pero sí A ver, sí Sí, claro Un gran escritor Así como yo Muy adelantado A su época Claro Conoces este Veinte mil leguas De viajes submarinos, ¿verdad? Esa es una En supera casa Aquí en la ciudad de Puebla No No, no, no Es el nombre de un título de un libro Correcto Y en esa obra Escrita por Julio Verde ¿Sí? ¿Cuál es el principal atractivo ahí? Bueno, si no mal recuerdo Un submarino adelantado A su época Y parecía así como un monstruo gigante Y cómo se llamaba ese submarino Piensa, Romualdo Es cierto El nautilus ¡El nautilus! ¡Me engañaste entonces! Es para que damos qué ¡Tahorque, Valdemar! ¡Tahorque! No, profesor Tranquilo, tranquilo Acuérdense que la violencia No lleva nada a por De acuerdo Pero es que No podemos permitirlo ¿Me engañaste, Maldomero? Te engañaste tú solo, gordito Porque ¿Qué falta de agricultura Acá en tu chompeta? Pero bueno ¿Cómo es posible eso? Bueno, yo buscando corazón La libertad de uniformes Fui por acá y por allá Y me hizo un tipo Se fue ya hace como una hora a la mar Ya fue hasta Veracruz Y no encuentro Ah, rapidísimo, ¿eh? Sí, en su vagón Fui de volada Bueno, es verdad Es que está aquí, profesor Para ella sí es muy importante Afortunadamente, soy aquí Sí, porque hay orden En este laboratorio En mi laboratorio Entonces, quedó claro Lo del principio básico De El Submarino De Guadalajara Es que aparte Me quedó bastante bien Muy claro Todo lo que expliqué La verdad Una información muy interesante, profesor Hoy aprendimos algo Realmente increíble Totalmente Es importante Claro, ya vieron Qué fácil es aprender ciencia Aquí en el laboratorio El laboratorio El laboratorio más ameno Más divertido De todo Puebla Por supuesto Donde la ciencia, ¿qué? Donde la ciencia No es difícil No es difícil Es amena Es divertida Además, creo que a partir de hoy Mi palabra favorita va a ser Eureka Eureka Definitivamente Oye, Valdemar ¿Qué fue Eureka? O si típico no recuerdo Ay, no Lo acabamos de ver Sí, bueno Ah, sí Estoy bromeando Ay, qué bueno, profesor Eureka por ustedes que aprendieron Muy bien, Eureka Sí, Eureka por ustedes que aprendieron Sí, correcto Claro, sí por ella Qué bueno que no nos abandonó Porque yo ya me estaba preocupando mucho Porque el profesor Ya ve que es bien enojón Se iba a quedar con nosotros No, no, no Y aparte estábamos diciendo Que ahora quién va a ser Donde comer Ah, bueno, por supuesto que yo Por supuesto que yo Pero bueno Yo quiero invitar también A los chavalitos Digo, no me voy todavía A que lleguen casita No, aún no Hagan un videíto Una información Alguna pregunta Aquí están redes De este momento apareciendo Para que ustedes lleguen en casa Pueden hablarnos O mandarnos un mensajito Es decir Algún tema que yo que platiquemos Algo que explicarles también Sí, pero sobre todo Intenten Intenten hacer el experimento Y tengan paciencia Es muy importante O también No con el profesor Nosotros podemos ir A su escuela Sí, hacer con ustedes Un experimento O ustedes Aquí en nuestro laboratorio A mi laboratorio Mejor dicho Ya seguro, gordo A ver, antes de comprometernos Profesor Sí, o sea No nos ha preguntado Sí, qué pasó A quién que manda Soy yo, ¿verdad? ¿Cómo deje Me gusta lo cóndico Contigo luego hablo Ya me gusta lo que Contigo luego hablo Está bien Lo ha dicho Ya sabemos quién manda En el laboratorio Por supuesto que yo Ajá, sí, seguro En el laboratorio Sí Bueno y Pues sí ¿Sabes qué profesor? Eso que estaba mencionando Está muy Muy bueno Que nos compartan ellos Que hagan el experimento Que hicieron A ver si resulta igualito Al que nosotros hicimos Además O les sale mejor Claro ¿Sabes qué? Lo que pasa aquí Bueno, por el espacio En ocasiones Pero ahí en casita Darás una pecera Más amplia Claro Oye, Valdomero Ya que estás Según aquí Tú muy trucha También con las chicas Presumiendo lo que no eres Si hacemos un Un auxilio más grande También puede ser lo mismo ¿No? Ah, sí Sí Es más Se me acaba de ocurrir Digo, en las casas De las abuelitas Digo, para no irnos Más para allá Este Hay unas cosas Que se llamaban O se llaman Hasta ahorita Piletas Ah, claro Sí Es donde almacenaban Este Su agüita Al agua Al cemento, ¿no? Sí, claro Sí, es verdad Entonces, ahí podríamos Mira, hasta ahorita Se me ocurrió Debimos haber hecho El experimento Ahí en grande En tosco Sí, pero bueno Pero los chavalitos No pueden intercatar Claro Yo diciendo ¿Sabes qué? Sí, claro Por supuesto Con esos famosos Este Las botellas Depende de tres Trescientos Algunas botellas Si, digamos Un afilo ¿Te parece bien? Bien O una ballena O más grande Claro Una ballena más grande Sí Así que Corran a la casa De sus abuelitas Porque Ese es un muy buen tip O también La gente que a mí Nos ve Por lo que nos ha estado En las fuentes ¿No? Una fuente puede ser Una fuente No creo Sube un poco invasivo Pero no es mala la idea Sí, claro Bueno Sí, vos dos Oye, ¿cómo es que no? Aquí yo me soy yo Maríagos ¿Sabes qué? Aquí lo importante De esto es que Tiramisú Decimos de cariño Lo hagan Y entienden Hacer el experimento Y que lo manden aquí Con nosotros ¿No? Para que lo realicemos ¿Qué les parece? Sí, claro Perfecto Pero sí quedó entonces Entendido lo del choque De las masas Sí, claro ¿Por qué flotamos? ¿No flotamos? Ay, hablando de masas Una melita así sabrosa Con salsa Choque de losa Así salsa La verde con la roja Y cebollita Profesor, ya Está haciendo que me dé hambre ¿Eh? También, de acuerdo Qué novedad Bueno, porque también chicos También, aunque seamos científicos El hambre es primero ¿No creen? Claro que sí Claro Chompeta llena Mente más sana Sino cómo tenemos Todos los Obtenemos Los conocimientos Totalmente Ponemos energía Claro, mira, por ejemplo Ya tiene hambre Ya no puede hablar No, ya tengo hambre Esta chompeta está muy mala Te vas a decir Te falta un poco de comida Ya ve La tuya Dos tornillos nada más Vaya ¿La tuya? Yo también tengo hambre A mí me faltan tornillos Gracias a Dios Sí, claro Por supuesto No da su mundo a como siempre Pero bueno, viejitos Nos vamos, chavaditos Esto fue Laboratorio TV Que ustedes Tú eres Irazo Tú Es Manny Tú Valdemar Y por supuesto El gran Romualdo Doctor Kastowski Hasta la próxima Adiós 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 Adiós